arturo guión bajo tigres noventa y seis es joto chóquenme si quieren no es el que esta pendejo esta pendejo no hay arreglijo guión no guión no pusiste tráfico guión no guión que verga pues van a perder los carros mas lentos ya se quedaron wey no te preocupes wey el ultimo wey no mami ya me sali yo wey ahorita me alcanzas salio volando uno wey me salio hasta la playa wey mejor ahorita hacemos una pinche caravana a la montaña wey con pinches trocas no mames asi no los alcanzo ni a putazos wey jaja con la madre me salio de un gancho no mames asi no la madre es uno en primero ay voy ay voy a mi se me hace que hace trampa es un puto el vaco me impuso este carro esta super dosado o que wey espérame tigre no venga ahorita si me puedo ir tranquilo en primera persona wey si vega mas facil si porque ahorita ya no hay quien me choque wey mira pero este wey si llega a los 130 wey el pinche ADER no digo y el pinche ese entorno no wey el ADER ah te vi wey ya te vi ya te vi si llevo a los 130 con este wey pero tambien te cuenta la modificacion te traes wey no yo hijo de su puta madre por la madre pendeja no yo me impine yo solo wey me caia el pinche barranco al canal wey pero se vio en la carrera no se niña mira no se pinche ADER corre mas que el de entorno wey me estan dejando bien atras estos wey vista de Arturo que paso calaverito aguanta 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 que paso calavero wey a todos estos wey y si eres wey como lo alcanzo wey no mames mira lo arrasto wey lo estoy viendo wey agarra me estan agarrando viadas wey me estan dejando bien atras pero no wey aqui no se va a ver ventajas El Arturo no mas esta cazando a ver que choca la verga El ganado, porque si se quita ya no era mas Tira el Dali y agarra un putero de ventaja El Dali y agarra otra vez El Lader Ya dijo que la verga que corre mas que el sentorno Si we Ahí voy pasito a paso Otra nos alcanza Y el otro ya mejor se fue Ah que es el ultimo ¿Que? ¿Donde te oigo? ¿Eh? Ahi vengo viendo a un wey Si Mames para esto me necesitarme el pinche audífono No No Me duro de chingada voy a alcanzar yo voy en medio wey casi que de la carrera wey Se la ve bien entrando a mi wey Ya casi me alcance Ya te rebase wey Ya me renome Mira Como no wey Pero mi sentorno esta modificado wey Asi como sale Asi como lo compre No le he tomado Ya choque wey como quiera No le he tomado Oh wey Lo voy a cargar el payaso Cesar No le he tomado al ladder wey No lo alcanzo wey Nomás no lo alcanzo wey No lo alcanzo wey Nomás no lo alcanzo Ya, ya me estaba despediendo era ¿Lo te dejas enterado? Si wey Si, no mas para andar barqueando para atrás Yo lo traigo al 100 wey Yo no wey Yo lo tengo aqui Pues esta le dije Frenale Arturo, frenale Frenale Arturo No puedo wey, tengo el pinche aqui con la cola del cien No puedo Ya wey, yo me estoy dejando traer Que pedo No Estoy apanchurrando todos mis huevos El pinche botón Ya la cague Frenale Pero mami yo ya no los maca que ve wey Siema el ultimo wey El Nahual no o quien No Arturo No No Adiós No puedo Y no mames como se hiciste verga Y si No Jajajajaja No mames Si me va a alcanzar el que viene en quinto ¿Eso quien es? Caladrito No wey Ay wey en chinda Ya te veo Cesar No 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 me wey que fraude fue esto Ya te veo wey Me vas a alcanzar wey Traes el Bugatti Si wey No me vas a alcanzar wey volado El pinche allen El pinche allen nos paso volando por un lado este wey No ando a ver los putos de adelante wey El pinche allen error wey Si te alcanzo a dejar wey no mas que No ya no te alcance wey Osea Osea Ya arreglaban el turbo Como wey Ya arreglaban la falla del turbo Fal turbo wey Si te cuento Si te cuento Si te cuento Si le comprabas turbo se hacia mas lento tu carro wey O ya lo parcharon No se wey Yo no sabia esa madre Si Ah me vas a alcanzar cada hora No wey ya no te alcance wey No Como chingados no wey No ya esta en la pinche meta wey Ya no te alcanzo de aqui a ahi wey Mira Wey Pinche Arturo me alcanzo de pura suerte wey Y te dejo wey Wey ultimo casi Que me vas a creer que no voy a llegar wey Otra vez wey Que pedo puta madre Pero esta muy culero que te Que sean el pinche carro transparente wey Que sean el pinche carro transparente wey Es que se vea un pinche cariño wey Que posibleme wey Que se vea un poco A ver wey Li Mira 7 puntitos de jugador 4000 de feria 1000 de pinche rp No mame Bien jodido saligo wey ¡Gracias!